Estoy grabando. Me gusta esta avenida. McGregor se llama. Muchas palmas como la de Santo Domingo. La otra vez pasé por aquí y dije, ¿por qué no firmé? Ahora, me perdí de una gran parte, pero allá va. Vamos a un lugar que se llama Deep Sea Lagoon. Que venden pescado fresco y comida del mar. Vamos a ver cómo está eso. Y creo que por aquí trabaja Jan. Aquí trabaja Jan, todo al final. Al final, no aquí. Janie, al final. ¿Pero no te digo? No me discuta. No discuta con los pasajeros. ¿No ves que partamos todo eso con esto? Porque con todo está palma. Pero no te digo, pero no te digo. Pero no te digo. Mira la luna. ¿Dónde está la luna? Atrás. ¿No la grabaste? No, es que estaba suelta. Era de papel. Oh. Yo la quiero ver de verdad. Gracias.